Cuando atravesamos tiempos difíciles, es natural buscar un rayo de luz y esperanza que nos guíe hacia la sanación. Te doy la bienvenida a este espacio de reflexión y fe, donde nos unimos para orar con devoción por la sanación de nuestras heridas, sean físicas, emocionales o espirituales. Hoy te invito a unir tu corazón en oración con nosotros para pedir la intercesión de Santa Lucía, una figura venerada por su conexión con la salud visual. Que esta oración te brinde consuelo y fortaleza. Tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido que inspire y fortalezca la fe. Si te sientes acompañado por nuestras oraciones y mensajes, te pedimos que le des me gusta a este video. También puedes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos encuentros de oración y esperanza. Nos encantaría saber que te gustaría que incluyéramos en nuestras próximas oraciones. Así que deja tus intenciones en los comentarios y comparte este video con tus seres queridos para que juntos formemos una comunidad de fe sólida y amorosa. Antes de sumergirnos en la oración por la sanación visual con Santa Lucía, tomemos un momento para respirar y abrir nuestros corazones a la fe. Crea un espacio tranquilo, deja que tu mente se serene y prepárate para este momento de conexión espiritual. Siéntete libre de cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar que la calma te invara. Que esta oración te ayude a encontrar paz y esperanza mientras avanzas en tu camino de sanación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Lucía, patrona de la vista y guardiana de la luz, me acerco a ti con humildad y esperanza. En estos tiempos de incertidumbre y angustia por mi salud visual, me entrego a tu misericordiosa intercesión, buscando la claridad y la sanación que sólo tú, con tu cercanía a Dios, puedes conceder. Confiando en tu poder y en tu amor, te ruego que limpies mi vista de cualquier enfermedad que la nuble o la debilite. Santa Lucía, tú que fuiste fiel en medio del sufrimiento y la persecución, enséñame a mantener la fe y la valentía frente a los desafíos que enfrento. Tu dedicación a Cristo y tu valentía ante las adversidades me inspiran a no perder la esperanza, aun cuando el camino parezca oscuro. Permíteme ver el mundo con la luz de tu ejemplo y la claridad de tu devoción, para que cada paso que desea guiado por la fe y la confianza en el poder divino. En este momento de oración, te pido, Santa Lucía, que tomes mis manos y me guíes hacia la sanación de mi vista. Que cada día, mi visión sea más clara y nítida, permitiéndome apreciar la belleza de la creación de Dios y compartir el amor con quienes me rodean. Lintia mis ojos de cualquier enfermedad, malestar o debilidad, para que pueda ser testigo de la bondad y la gloria divina en cada aspecto de mi vida. Te pido también, Santa Lucía, que me des la fortaleza para enfrentar cualquier tratamiento o proceso de recuperación que deba emprender. Que pueda hacerlo con paciencia y gratitud, reconociendo en cada momento la mano de Dios que me sostiene. Ayúdame a mantener la calma y la serenidad, sabiendo que tu intercesión es poderosa y que mi fe me dará el consuelo necesario para sobrellevar cualquier dificultad. Que el fuego de tu devoción ilumine mi corazón y me dé el coraje para seguir adelante, incluso cuando la oscuridad parezca abrumadora. Santa Lucía, dame la capacidad de ver más allá de las limitaciones físicas y entender el propósito divino que se esconde detrás de cada prueba. Que mi vista se purifique y mi corazón se llene de gratitud por todas las bendiciones que, a través de ti, Dios me concede. Santa Lucía, te ruego también por todos aquellos que sufren enfermedades visuales, para que tu amorosa protección los cubra y tu intercesión les brinde esperanza y consuelo. Que cada uno de nosotros, al mirar hacia ti, encuentre la fuerza para continuar y la fe para confiar en el plan divino. Que nuestras oraciones se unan en un canto de gratitud por la sanación y la paz que tú nos ofreces. Santa Lucía, que tu luz divina ilumine no sólo mi vista, sino también mi espíritu, para que pueda ver el mundo con los ojos de la fe y comprender las maravillas que Dios realiza cada día. Que mi vida se transforme en un reflejo de tu valentía y dedicación, siendo testigo de la gracia divina que transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento y amor. En este acto de fe, me entrego a ti, Santa Lucía, confiando en tu poderosa intercesión. Que mi vista se renueve y mi corazón se llene de esperanza, sabiendo que en ti encuentro la guía y la protección que necesito. Te doy gracias por escuchar mi oración y por estar siempre a mi lado, iluminando mi camino y llevándome de regreso a la luz. Santa Lucía, tu nombre resuena como un faro en medio de la oscuridad, y en mi necesidad, recurro a ti para pedir tu intercesión. En mi corazón, llevo el deseo ardiente de sanar mi vista y encontrar alivio para mis ojos. Tu que te mantuviste firme en tu fe a pesar de las pruebas más difíciles, te ruego que me concedas la gracia de la sanación, para que pueda ver claramente las maravillas que Dios pone frente a mi cada día. A lo largo de tu vida, mostraste una devoción inquebrantable hacia Cristo y sus enseñanzas. Santa Lucía, enséñame a seguir tus pasos, a no ceder ante la desesperación ni el desánimo. Que mi fe crezca en intensidad mientras espero el alivio para mi visión, y que nunca pierda de vista la esperanza que tienes para mí. Ayúdame a confiar en el poder sanador de Dios y en tu tierna intercesión. En tu corazón, Santa Lucía, arde una llama de amor por los que sufren, y yo me aferro a esa llama, buscando la claridad que necesito. Que mi vista se cure, y que, en cada recuperación, mi espíritu se fortalezca con el fuego de tu fe. Que pueda encontrar la paz en la certeza de que tu bendición me rodea y me protege, incluso cuando los días parezcan oscuros. Permíteme, Santa Lucía, ver el mundo con los ojos del amor y la compasión. Que, al recuperar la claridad en mi vista, también recupere la capacidad de ver a los demás con ternura y empatía. Ayúdame a ser un reflejo de la luz divina que irradias, para que pueda llevar alegría y esperanza a quienes me rodean. Que cada día, mi vida sea un testimonio vivo del poder de la fe y la intercesión de los santos. Te pido también, Santa Lucía, que me des la paciencia necesaria para afrontar el proceso de recuperación. Que no me desespere ante las dificultades y que confíe en que cada paso que doy me acerca más a la sanación total. Dame la fuerza para perseverar, para no desmayar y para mantener siempre viva la esperanza, sabiendo que tú caminas a mi lado en cada momento. Te ruego, Santa Lucía, que me ayudes a ver la voluntad de Dios en todo lo que me sucede. Que, incluso en las pruebas, puede encontrar el propósito divino y entender que cada experiencia es una oportunidad para crecer en fe y amor. Ayúdame a aceptar las situaciones difíciles con gracia y gratitud y a mantener siempre la mirada fija en la luz de Cristo. Santa Lucía, tú que eres la protectora de los ojos y la luz, te pido que guardes mi vista de cualquier peligro o daño. Que mi visión sea clara y precisa, permitiéndome disfrutar de la belleza del mundo y de las bendiciones que me rodean. Ayúdame a ser agradecido por cada momento en el que puedo ver la creación de Dios con claridad y que nunca dé por sentado el regalo de la vista. Mientras rezo esta oración, te pido, Santa Lucía, que mi fe se fortalezca y mi confianza en tu intercesión crezca. Que pueda sentir tu presencia a lo largo de mis días y que tu guía me conduzca por el camino de la sanación. Con cada paso que doy, sé que tú estás conmigo, iluminando mi camino y llenando mi corazón de esperanza. Finalmente, Santa Lucía, te pido por todos aquellos que, como yo, sufren de problemas visuales. Que tu amor y tu poder sanador lleguen a cada uno de ellos, dándoles consuelo y alivio. Que juntos podamos elevar nuestras voces en agradecimiento por tu ayuda y por la misericordia de Dios que nos acompaña siempre. Que tu luz nos guíe a todos hacia la sanación y la paz que sólo el amor divino puede otorgar. Dios, te agradecemos por la bendición de reunirnos hoy, por la salud y la fuerza para llevar adelante nuestras vidas. Nos has dado el don de la vista, un regalo invaluable que a menudo damos por sentado. Con humildad, pedimos la intercesión de Santa Lucía para que ilumine nuestro camino y cure cualquier enfermedad visual que pueda afectar a nosotros o a nuestros seres queridos. Invitamos a todos a ser parte de esta comunidad de fe, a compartir nuestras experiencias y a seguir creciendo juntos. Que cada uno de nosotros encuentre aquí un lugar donde fortalecer la esperanza y donde el amor y la solidaridad prevalezcan. Gracias por estar aquí con nosotros y les animamos a suscribirse para que podamos continuar compartiendo momentos como este. Que Dios los bendiga y los guíe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.